muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy estamos en un vídeo bastante especial y no sé ni cómo hablaros esto pero bueno están ya los banners están ya todo el hecho de los descuentos está todo disponible ya pero hoy es en gran día porque lo comenté y os quiero dar la sorpresa estoy ahora mismo un poco nervioso pero bueno quiero daros la sorpresa y es que vamos a hacer hoy el face reveal después de siete años sí que es cierto lo comentaré en directo hay un pequeño problema y es que el tema de lo de la can junto con lo del móvil veremos a ver cómo lo hago y los problemas pero bueno por lo menos para hacer el face reveal para que me hagáis después de siete años para presentarme y en este caso para bueno después de tanto tiempo por lo menos que pongáis cara aunque algunos de vosotros ya lo habéis visto pero pongáis cara evidentemente a la persona que está detrás de los vídeos de camadas después de tanto tiempo como digo los banners están disponibles vamos a tirar sumo ya sabéis que estoy hablando pues gente de que bueno del que quiera apuntarse para tirar sumo que lo hagan directo evidentemente y todo por aquí vale así que nada simplemente es un vídeo avisando simplemente diciendo esto os espero sobre 10 de la noche hora española seguramente a 10 menos cuarto estar pendiente ahí pondremos la cam señámoslo en la cara y todo esto por aquí demás que yo creo que es un gran día un gran paso en el que vamos a dar pero bueno hablaremos también lo del togrossing vale gente hablaremos de togrossing y ya lo iremos comentando un poquito lo del togrossing y más y todo esto pero bueno espero que todo salga bien espero que os agrade el directo y nada poco más comentaros poco más que deciros gente la verdad como bastante hype de todo esto que empiece y nos vemos en directo así que nada dejar like no olvidar suscribiros y no es el siguiente vídeo o directo que tengo unas ganas tremendas de tirar los banner así salen las unidades así que poco más que deciros hasta la próxima y adiós y